Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver a detalle estos tres ejercicios que son de sucesiones lineales. He seleccionado cuidadosamente a estos tres ejercicios porque considero que es lo que normalmente te van a preguntar en la escuela, en los libros o en los exámenes. Así que por favor, si tú quieres aprender esto a detalle, quédate en el video, porque sin más preámbulo, ¡comenzamos! El primer ejercicio es bastante sencillo. Miren, dice, ¿cuál es el siguiente término en la sucesión? 7, 9, 11, 13, 15 y no sabemos. Como pueden darse cuenta, es bastante fácil encontrar el siguiente término, ¿cierto? Porque aquí simplemente tendríamos que ver que van de 2 en 2, ¿cierto? Es decir, para poder obtener al 9, tuve que sumarle 2 al 7. Para poder obtener el 11, tuve que sumarle 2 al 9. O que es lo mismo, 11 más 2 ya me da 13, 13 más 2 ya me da 15, y entonces 15 más 2 ya me da 17. Miren que este tipo de sucesiones se llaman sucesiones lineales, ya que esos saltos son constantes. Es decir, aquí como va de 2 en 2 siempre, pues estamos diciendo que el salto es constante, por lo tanto es una sucesión lineal. Hasta ahí todo fácil, ¿verdad? Es bien fácil encontrar el siguiente número. Pero, quiero que noten que para el ejercicio número 2 las cosas ya se van a complicar. Porque dice, ¿qué términos genera la regla 4n-1? Ojo, está hablando de una regla. Y a ver, cuando nos están pidiendo encontrar a la regla de una sucesión, realmente se están refiriendo al modelo matemático que hace que se generen justamente estos números, ¿ok? O los números que tengamos, por ejemplo los que están acá abajo. Esas son las reglas. En las reglas ustedes simplemente tienen que ir sustituyendo números y les tienen que ir generando, insisto, a cada uno de los términos de la sucesión dada. En este caso lo vamos a hacer al revés para el ejercicio número 2. ¿Por qué al revés? Porque voy a partir ya de la regla y lo que quiero es encontrar a los términos que se generan con esta regla. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo. Tampoco es tan complicado, pero era importante decirles eso. Miren, la regla que nos están dando es 4n-1. Es importante que ustedes observen que aquí hay una n. Bueno, les digo que es la n. n está representando a la posición. Si ustedes, por ejemplo, están jugando carreras, ¿cómo marcan a la posición? Bueno, pues tienen a quien llega en la primera posición, a quien llega en la segunda posición, a quien llega en la tercera posición y así, ¿verdad? Por lo tanto, n igual a 1 va a representar a la primera posición, es decir, al número que se encuentra en la primera posición, ¿ok? Al término que se encuentra en la primera posición. Por ejemplo, vean que aquí el 7 se encuentra en la primera posición, el 9 se encuentra en la segunda posición, el 11 se encuentra en la tercera posición y así. Bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es ir sustituyendo diferentes valores para n para poder ir encontrando a la regla. Pero, ¿cuáles valores? Bueno, pues tenemos que hacerlos a partir de 1, porque n es la posición. Entonces, nosotros vamos a encontrar primero al término que se encuentra en la primera posición. Por eso tenemos que empezar con n igual a 1. ¿Sí me explico? O ya los hice bolas. Yo creo que vamos bien, ¿verdad? Si no, a ver, avanzamos. Empezamos sustituyendo entonces a n igual a 1. Hagamos lo mental. 4 por 1, 4, menos 1, me queda 3. O sea que el primer término es igual a 3. Ahora sustituimos para la segunda posición, ¿cierto? O sea, para el número que va a ir acá. Entonces, ¿qué hago? Pues ahora voy a tener que poner a n igual a 2. Entonces hago 4 por 2, son 8, menos 1, me queda 7. Entonces, 7 es el número que está en la segunda posición. Y ahora sí quiero encontrar el número que está en la tercera posición, ¿qué hago? Pues sustituyo para n igual a 3, porque n es la posición. ¿Ya me siguen ahora sí? Perfecto. Entonces me queda 4 por 3, 12, menos 1, me quedan 11, ¿verdad? 11. Bueno, encuentro uno más. 4, ¿por cuánto ahora? Pues por 4, ¿verdad? Porque vamos a encontrar al cuarto término. 4 por 4, 16, menos 1, me quedan 15. Bueno, voy a encontrar uno más. Ponemos ahora 4 por 5, 20, menos 1, 19. Ya está. Para poder indicar que esto sigue, ponemos una coma y le vamos a poner 3 puntitos. Así estamos indicando que esto sigue así para siempre, ¿va? Bueno, estos que están aquí ya son los términos que está generando esta regla. Pero ahora, quiero que noten que para poder resolver el ejercicio número 3, nosotros tendríamos que encontrar a las reglas. Y eso es lo que ya está más complicado. Ven, me está dando diferentes sucesiones, que son lineales, y tenemos que encontrar a las reglas, o sea, expresiones como estas que están por acá. Pero antes de que empecemos a hacer estos ejercicios, quiero que nosotros observemos algo. Fíjense aquí que es interesantísimo. Vean que este número, para poder obtener a este, o bueno, lo que le hacemos a este número para poder obtener a este, es simplemente sumarle 4, ¿cierto? Ya que 3 más 4 ya me da 7. Ahora, si yo quisiera obtener este número, pues tengo 7, ¿más cuánto para que me dé 11? Pues también más 4. 7 más 4 ya me da 11. Y vean que aquí lo mismo, si yo le sumo 4 al 11 ya me da 15. Y aquí lo mismo, si yo le sumo 4 al 15 ya me da 19. O sea, que si yo quisiera encontrar el siguiente término, tengo de 2. O sustituyo el número que me toca para n, o simplemente le sumo 4 al 19, me daría 23. Y ya estaría generando entonces el siguiente término. Ahora, quiero que noten esto. Este salto que yo tengo por aquí que puse en color rojo, voy a encerrar uno. Este salto, quiero que noten que es justamente este número que está por aquí pegado con la n. Y eso lo vamos a necesitar porque ahorita que vayamos a resolver estos ejercicios, es importante que nos fijemos justamente en el salto. El salto que nosotros ubiquemos va a ser el coeficiente, o sea, el número que está pegado con la n. Es el coeficiente de la n. De tal manera que aquí, por ejemplo, yo voy a tener que fijarme primero en el salto. Una vez que ya observe al salto, a ese número lo voy a poner como coeficiente de la n. Es algo que voy a tener que hacer de inicio. A ver, vamos a hacerlo. Observemos primero el salto. De 3 para 4, ¿cuánto saltó? 1, ¿verdad? De 4 para 5, 1. De 5 para 6, 1. Y de 6 para 7, pues también 1. O sea, que el salto es de 1. Entonces, lo que voy a hacer es poner ese salto, que es de 1, y a esto lo voy a multiplicar por la n. Siempre voy a tener que hacer eso, el salto por la n. Una vez que ya tenemos esta expresión, vamos a sustituir un número 1 en la n. Y me quedaría entonces 1 por 1, 1. Y te vas a fijar cuánto te falta para llegar al primer término. Fíjate, 1 por 1, 1. Para poder llegar a 3, me hacen falta 2. Pues, ¿qué crees? Que esta que está aquí ya es la regla de la sucesión. 1n más 2. Que claro, esto simplemente se puede poner como n más 2, ya que 1 por n, pues simplemente me da n. Finalmente, entonces ya tenemos a nuestra regla ya así más compacta, que sería n más 2. Esa ya es la regla de la sucesión. ¿Y cómo sé que estoy bien? Pues simplemente sustituyendo. Vean, cuando yo le ponga un 1 a la n, me tiene que dar el primer término. A ver, 1 más 2, sí me da 3. Cuando le ponga un 2 a la n, me tiene que dar el segundo término. Fíjate, 2 más 2 me queda 4, sí me da 4. Cuando le ponga un 3, me tiene que dar el tercer término. 3 más 2 son 5, sí me da el tercer término. ¿Me siguen? O sea que esta regla que acabamos de encontrar, sí es la que está correspondiendo a esta sucesión. Pero a ver, aquí ya se ponen las cosas complicadas, ¿no? Porque vean que aquí tenemos 7, luego 5, luego 3, luego 1. O sea que va disminuyendo, ¿verdad? Eso hace que sea un poquito más complicado, pero al final de cuentas se hace exactamente igual. A ver, lo hacemos. Primero quiero que observemos cuál va a ser el salto. Es decir, del 7 para el 5, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Pues simplemente restar 2. Lo pongo por aquí pequeño, ¿eh? Para no estorbar a los demás. De 5 para 3, ¿qué hicimos? También restar 2. De 3 para 1, también restar 2. Y de 1 para menos 1, también restar 2. O sea que quiere decir que el salto sí es constante. Por lo tanto, sí se trata de una sucesión lineal. Esto implica entonces que lo que tendríamos que hacer para poder encontrar la regla es poner al salto, que en este caso es de menos 2. Quedamos que a esto lo teníamos que multiplicar por n. O sea, le pegamos a la n al salto. Y después sustituimos un 1 en la n. Entonces hago menos 2 por 1, me queda menos 2. Pero me tiene que dar 7. Entonces me pregunto, ¿qué le hago a ese menos 2 para que me dé 7? Pues menos 2 para que me dé 7, tendría que sumarle 9. ¿Estamos de acuerdo? Al menos 2 para que me dé 7, tendría que sumarle 9. Y esta que está aquí ya es la regla de la sucesión. A ver, si alguien no entiende por qué tengo que sumarle al menos 2 9 para que me dé 7, observa esto, miren. Aquí lo pongo rápidamente, aunque sea un poquito feo. Si nosotros estamos, por ejemplo, aquí en el 0, vean, yo estoy en el menos 2, supongamos ahí. Y yo quiero que me dé, quedamos 7, ¿verdad? Ahora, vean, estoy en el menos 2, que era menos 2 por 1, me daba menos 2, pero yo quiero que me dé 7. Entonces, al menos 2, ¿qué le hago para que me dé 7? Ah, pues desde menos 2 hasta 7, desde aquí hasta acá, en total hay 9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque desde el menos 2 hasta el 0, aquí hay 2. Y desde el 0 hasta el 7, aquí hay otro 7. Y más 2 más 7, pues en total dará más 9. ¿Sí me siguen con eso? Perfecto. Entonces, vamos a borrar esta parte para que no quede ahí feo. Y continuamos. Fíjense que esta regla que acabo de encontrar ya sería la respuesta del inciso B. Bueno, del problema 3, inciso B. Esta regla ya me tiene que generar toda esta sucesión. A ver, vamos a hacerlo para que vean que en efecto es cierto. Observen. Si yo le pongo primero un 1 para poder encontrar el primer término, me queda menos 2 por 1, son menos 2. Y menos 2 más 9, sí me queda 7. Muy bien. Le pongo un 3. Menos 2 por 3, son menos 6. Menos 6 más 9, me queda 3. Sí me queda 3. A ver, le voy a poner un 5, por ejemplo, y me tiene que dar menos 1. Le ponemos un 5. Menos 2 por 5, me queda menos 10. Y menos 10 más 9, sí me queda menos 1. Como podemos darnos cuenta, entonces esta regla sí corresponde a esta sucesión. ¿Va? ¿Sencillo? ¿Complicado? Bueno, de cualquier forma, de todos modos, les voy a dejar a ustedes un ejercicio de tarea para que puedan practicar. Bien. Bien. Vámonos ahora con este último. Nuevamente, tenemos que fijarnos en cuál es el salto. A ver, del 8 para el 15, pues brinco 7, ¿verdad? Del 7 para el 22, también salto 7. Y del 22 para el 29, también salto 7. Bueno, como podemos darnos cuenta, pues va de 7 en 7. Entonces, tendríamos que poner al 7, o sea, al salto, le tenemos que pegar a la n y sustituimos un 1. 7 por 1, 7. Y me fijo cuánto me falta para poder llegar al 8. 7 por 1, 7. Para llegar a 8, pues me hace falta nada más 1, ¿verdad? Entonces, la regla me quedaría simplemente así, como 7n más 1. Bueno, esa ya es la regla que corresponde a esa sucesión. Que no estamos seguros, pues simplemente sustituimos. A ver, 7 por 1, 7 más 1, 8. Sí me da el primer término. Con el 2, 7 por 2, 14 más 1, 15. Sí me da. Con el 3, 7 por 3, 21 más 1, 22. Sí me da. Bueno, también me va a dar con el siguiente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pues ahora les toca a ustedes resolver un ejercicio de tarea. A ver, borro un poquito aquí y se los apunto para que puedan practicar. Ya les puse por aquí el inciso de, obsérvenlo bien, por favor, copienlo. Y por favor, encuentren la regla que está generando esta sucesión. De entrada, les digo que no está fácil, está un poquitito difícil. Pero de todos modos, inténtenlo. Es importante que practiquen. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido. Y sobre todo, que les haya gustado. Ah, se me olvidaba. Si ustedes se encuentran a la regla, por favor, me la ponen aquí abajo en los comentarios. Y yo les voy a estar regalando un corazoncito a todas las personas que les quede bien. Bueno, ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta la próxima. Bye. Bye.